Lo que estamos viendo en realidad es las proyecciones de cambio, ¿no? En este caso todavía no había los de RSP, sino que estos son los escenarios de omisión de los series del A1 y el B1, pero no importa, ¿no es cierto? La magnitud de cambio y la velocidad del cambio es la diferencia, pero en este caso fundamental es que en C y en D vemos realmente la diferencia, es decir, cuánto va a ser la anomalía por rangos de elevación, ¿no es cierto? Proyectada en el valor medio y la varianza asociada a ese valor medio por cada cinturón de elevación de cada 500 metros, ¿no? ¿Cuál es el primer gran mensaje aquí? Es que la exposición al cambio y la magnitud del cambio son diferenciadas entre la cordillera más pacífica o la vertiente pacífica y la vertiente oriental o vertiente atlántica, ¿no? No es lo mismo. Y por otro lado, ¿no es cierto? Que hay zonas, como por ejemplo las zonas de los Altos Andes, sobre los 4.000 metros, donde la amplificación del cambio es mayor a los 4.5 grados promedio de anomalía, ¿no es cierto?, en ambos casos, y también hay una fuerte anomalía, sobre la cordillera oriental, en el pie de monte, ¿no? En los bosques del pie de monte a 500 metros, entre 500 y 1.000 metros, donde la amplificación y la exposición al cambio va a ser mucho mayor. Eso es importante desde la perspectiva de los Andes tropicales, porque ese rango coincidencialmente también es el punto de mayor deforestación activa en los países andinos, ¿no es cierto?, en el pie de monte colombiano, el pie de monte ecuatoriano y el pie de monte peruano, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, tenemos una amplificación, una retroalimentación de ambos factores de cambio, ¿no? Y obviamente, en cambio, en la parte más alta, esto se va a amplificar con todo el tema del retroceso glaciar, etcétera, ¿no? Eso como un contexto, ¿no? Entonces, más o menos, Yavander Malik, científico extraordinario, ¿no es cierto?, de Oxford, que trabaja mucho sobre dinámicas de carbono y flujos ecosistémicos en los bosques andinos y amazónicos, en particular, ¿no es cierto?, lo que él dice es que sobre estos rangos, ¿no es cierto?, y si es que realmente a fin de siglo tenemos más de 4 grados de anomalía térmica, ¿no es cierto?, esto podría realmente tener un cambio o un impacto sustancial sobre las tasas de carbono y las tasas de asimilación y reducir muchísimo la capacidad de los bosques de absorber CO2 y eso podría incluso dispararse localmente incluso hasta 8 grados, ¿no?, habrá que ver, pero más o menos, el tema es que es el doble, ¿no es cierto?, y eso podría tener un impacto fundamental en los sistemas de asimilación de energía de los grandes, es decir, las tasas de carbono anuales de la productividad y traducirlos en un dairex, ¿no?, y eso finalmente también alteraría mucho los patrones de condensación de las nubes y desplazaría esas áreas de condensación que están más o menos entre los mil y los dos mil metros, bastante, ¿no?, entonces podría dar muy probablemente un porcentaje importante del ingreso del presupuesto hídrico se vería afectado grandemente, ¿no?, en muchos casos, ¿no es cierto?, en la época persistente de la nubosidad en los años, en los meses de estiaje en los Andes, más del 60% del balance hídrico en los bosques montanos proviene de la lluvia horizontal, ¿no?, entonces digamos que esto tendría implicaciones sustanciales, ¿no?, entonces estos escenarios, ¿no es cierto?, nos llevaron a las investigaciones que son las que les quiero compartir, ¿no?, aquí me voy a saltar esto, pero yo creo que por lo pronto, por honor al tiempo, ¿no?, bueno, quizás solo esto de aquí, lo que quería mencionarles, ¿no es cierto?, es que este es el clima actual, el que está en azul, ¿no es cierto?, ahí voy a volver a mi cursor en forma de eso, de puntero, ¿no?, más o menos en los Andes del promedio observado hoy o por hoy, ¿no es cierto?, en la cordillera oriental es este, ¿no es cierto?, entonces con un rango más o menos que oscila entre los 12 y los 13 grados, mientras que las proyecciones de cambio a fin de siglo que veíamos de Urruti-Ville más o menos, ¿no es cierto?, tienen un desplazamiento térmico, ¿no es cierto?, un cambio, una variación de 3.9 en promedio a lo largo de la cordillera occidental y la cordillera oriental de 4.2, ¿no?, y dependiendo del escenario, ¿no?, aquí están proyectados dos de los escenarios en rojo y en verde, y en esencia, ¿no es cierto?, lo que estamos enfrentándonos es a un clima no análogo, ¿no es cierto?, de todo el registro moderno actual de los Andes, lo cual obviamente tiene implicaciones sustanciales, ¿no? Entonces, el primer estudio que les quería compartir justamente es este, que está en proceso de revisión, que es producto de un estudio, ¿no es cierto?, que lo que trata de hacer es estudiar el efecto de la manipulación climática a escala local sobre la diversidad y la productividad de los ecosistemas de alta montaña, en este caso el páramo, es muy cerca de Quito, ¿no? Entonces este es un concepto, un diagrama conceptual de Dodson sobre la manera en cómo abordar los estudios ecológicos, una perspectiva multidimensional sobre el cambio climático y los ecosistemas, ¿no? Entonces me voy a centrar mucho en esta parte de aquí, ¿no?, en los experimentos y manipulaciones para tratar de entender y proyectar respuestas en tiempos más cortos y no simplemente tener cuatro menores de observación empírica que nos demore 50 años, ¿no? Entonces, bueno, este sitio está en la cordillera occidental del Ecuador, ¿no? Está a 4.000 metros, 4.200 específicamente donde está instalado el sitio, ¿no? Es más o menos así se ve. Quito está justo donde está el mapita, el recuadro del Ecuador, ¿no? Y el sitio en particular está aquí, en la falda del Lingapir, que este es un sitio que es un sitio gloria, donde tenemos monitoreo permanente en estas cuatro cumbres, ¿no? Entonces esta es una de las cumbres y justamente los experimentos están ubicados aquí, ¿no? Así se ven, ya de forma más cercana, ¿no? Y esta es una mirada específica de estas cámaras de calentamiento pasivo, ¿no? Que lo que hacen es modificar el microclima, pero permiten colonización, dispersión, polinización, ¿no es cierto? Es decir, no constituyen realmente un efecto grande y de hecho hemos hecho un diseño para entender si es que hay un efecto o no de las cámaras por tener este diseño, ¿no? Sobre la dinámica de la vegetación. Y hemos puesto unos sensores de clima, tanto del aire como del suelo, para entender en sitios de control con y sin estas cámaras qué es lo que le pasa al ecosistema, ¿no? Entonces lo que les voy a presentar son los ocho años casi ya de datos acumulados sobre el ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden ver, este es el diseño experimental, ¿no? Entonces tenemos un control y tenemos una cámara donde internamente se monitorea y además obviamente estudiamos, cada año hacemos un censo de vegetación y aparte de eso hacemos un censo donde cosechamos la vegetación y hacemos las estimaciones de cambios en la biomasa. ¿Ya? Entonces, bueno, estas son las dos preguntas macro que queríamos entender, ¿no es cierto? Si aceptamos el microclima que es tan importante en los Andes por la topografía y este gradiente de elevación que hemos hablado previamente, ¿no es cierto? Y queremos entender además qué le pasa al aire y al suelo por el tema de las raíces y asimilación de nutrientes, ¿no? Y qué pasa en siete años, ¿no es cierto? Sobre estos indicadores para entender cuál sería la respuesta del ecosistema. Esto va a pasar por los dos solos del diseño experimental. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? ¿No? Entonces, este es el periodo acumulado, tenemos, son más de dos millones de datos de clima continuo, ¿no es cierto? Desde el 2012 al presente. Y estos simplemente son los cambios por mes, ¿no es cierto? Empezando en enero y terminando en diciembre, ¿no? Y lo que vemos de arriba, ¿no es cierto? En la primera gráfica, en esta gráfica de aquí, es del aire y abajo es del suelo, ¿no es cierto? Y entonces, la línea naranja es las datos de las cámaras de calentamiento y en azul, celeste, verdoso, es de los controles, ¿no es cierto? Los sensores, que es lo que le pasa al clima en condiciones normales, ¿no? Y entonces, excepto para todos los meses en el aire, excepto a un cierto octubre, son significativas las diferencias y las diferencias es interesante porque proyectan el cambio esperado más o menos a mediados de siglo del 2021 de acuerdo a los DRSPs intermedios, ¿no? Al 4.5. Entonces, las cámaras están teniendo un efecto importante, ¿no? Diario, y obviamente se traduce en medias mensuales y anuales, ¿no es cierto? Y lo que vemos abajo, obviamente, son las mínimas y las máximas, ¿no? Entonces, el primer ejemplo, sobre todo aquí, es que estamos atenuando los extremos térmicos y cada vez en el suelo, ¿no es cierto? Tenemos menos eventos de congelamiento porque el suelo está más caliente y mientras que sucede lo inverso con las temperaturas máximas, ¿no es cierto? Entonces, los rangos tienden a atenuar la amplitud térmica del ecosistema, en esencia, con las cámaras, y las cámaras tienen mejores condiciones durante el día, ¿no es cierto?, para optimizar procesos de fotosíntesis, en esencia. Entonces, conclusión, las cámaras modifican el microambiente que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la biomasa, no es cierto? Entonces, estos son unos modelos estadísticos un poco complejos que lo que tratan de entender es el efecto del tiempo acumulado. Entonces, el tiempo uno es el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto y el quinto año, respecto del escenario de referencia, ¿no es cierto? Nosotros esperamos dos años desde el inicio para poder colectar datos de biomasa dentro de las cámaras, ¿no? Y entonces, lo que vemos es una progresiva reducción de la biomasa en los controles, ¿no es cierto?, ¿qué quiere decir eso? Que la biomasa en las cámaras tiene unas tasas fotosintéticas mayores y como tal incrementa el promedio, ¿no es cierto?, más que afuera. Y por lo tanto, tenemos un sistema más productivo, en esencia, ¿ya? Ese es el primer gran resultado de esto, ¿no? Y a nivel más bien de la diversidad, sucede lo contrario, es decir, las cámaras tienden a reducir diversidad en varias de sus dimensiones, ¿no es cierto?, en cuanto es la composición y abundancia, que es la equidad o las proporciones de abundancia de las especies en una comunidad, se reducen progresivamente, ¿no es cierto?, y aquí vemos claramente en este ejemplo como a lo largo del tiempo el efecto acumulado de las cámaras llegan a tener un efecto sustancial y significativo en la pérdida de diversidad, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje en concreto es que conforme se acumula el efecto de los daños de las modificaciones microclimáticas que hemos visto, las comunidades tienden a simplificarse, a perder especies poco dominantes y convertirse en especies, perdón, en comunidades monotípicas o monospecíficas dominadas por una o dos especies, que es lo que vemos aquí, ¿no es cierto?, este es un índice de diversidad de las formas de crecimiento, donde también vemos unas reducciones, es decir, vemos una pérdida de la funcionalidad del ecosistema en términos de sus formas de crecimiento y lo que explica esto en realidad es la dominancia de los pajonales sobre muchas otras formas de crecimiento, ¿no es cierto?, los calamagrosis, este gran pajonal del páramo, se convierte en aún más dominante de lo que ya inicialmente era, y esto es a lo que me refería, que es la respuesta previa del ecosistema en la parte de diversidad y equidad a convertirse en sistemas mucho menos diversos, ¿ok? Y esto es como, si quieren, entonces el otro gran resultado que vemos, ¿no? Entonces perdemos funcionalidad o diversidad funcional, perdemos riqueza y composición de especies y ganamos biomasa, ¿ok? Entonces ya después voy a tratar de hacer una conclusión integral, ¿no?, de ambos cosas. Entonces este es el otro artículo que salió publicado el mes pasado, este es un esfuerzo colaborativo de toda esta gente, ¿no? Entonces junto con Álvaro y Miguel lideramos este estudio a lo largo de todos los años y integramos una base de datos muy grande de la red de bosques y lo que hicimos es entender qué es lo que le está pasando a las dinámicas de carbono, ¿no? Entonces simplemente como un abreboca, en el 2018 publicamos un artículo previo que lo que trataba de entender es qué es lo que le está pasando, ¿no es cierto?, a los bosques en términos de el efecto de la temperatura que hemos visto que se ha incrementado progresivamente, ¿no? Entonces las especies en esencia están respondiendo de manera en que cada vez más, ¿no es cierto?, las comunidades de bosques, ¿no es cierto?, que tenemos parcelas permanentes que estudiamos su dinámica y vemos cómo incrementan en abundancia ciertas especies, cómo otras especies mueren y qué especies nuevas llegan o se reclutan, ¿no es cierto?, en términos forestales en esas parcelas. Y lo que hemos visto, ¿no es cierto?, es que hay un proceso progresivo desde el 2000 hasta el 2011 en este caso de que las comunidades cada vez más se componen de especies que vienen de rangos inferiores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso de los nichos térmicos? Entonces lo que sucede es que si es que las zonas más bajas, como veíamos y lo proyectaba Urrutia y Vile, en las zonas de los 500 mil metros, son cada vez más calientes, eso está provocando un desplazamiento de colonización de árboles nuevos jóvenes que se reclutan en zonas más altas. Y muchas especies también en zonas más cálidas están muriendo, que simplemente no tienen capacidad de responder a esas condiciones nuevas, y eso está generando un proceso de cambio en el promedio térmico de la comunidad específica donde estamos estudiándolos. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce en un efecto que se conoce como termofilización. Entonces si es que hay un proceso de termofilización, que es lo que vemos aquí, ¿no es cierto?, es decir, a lo largo de la cordillera, hay zonas específicas donde la amplificación del cambio es mayor. Eso es sobre todo en las zonas sobre los 2000 metros, donde hay este pico que está aquí, ¿no es cierto?, donde cada vez más tenemos comunidades que están respondiendo al ser cada vez más compuestas por especies de rangos inferiores con nichos térmicos más calientes, ¿no?, y también en las zonas más bajas, ¿no? Esto es interesante, tiene que ver con un efecto atenuado desde todavía donde tenemos un banco de nubes, atenúa el proceso de cambio térmico en las comunidades y los lleva casi a cero, ¿no es cierto?, pero en las zonas donde no tenemos esta exposición a las nubes, el efecto se amplifica. Y esto hace mucho sentido con las proyecciones justamente que tenía Rocío Urrutia y Matías Ville para las proyecciones en los sitios de mayor exposición, y eso confirma que los sitios con mayor tasa de termofilización en los Andes son las áreas que ellos predecían de mayor cambio y mayor exposición al cambio. Entonces, este es como el contexto. Entonces, si esto está sucediendo, la pregunta era, bueno, ¿qué le está pasando a los bosques en términos de su capacidad de asimilación de carbono? Entonces, aquí dos cosas importantes, ¿no? Este es más o menos el flujo neto de carbono en la atmósfera, ¿no?, donde tenemos un proceso continuo y sostenido de incremento del reservorio de CO2 de la atmósfera, que hoy por hoy tenemos un incremento o un balance neto positivo de 3.2 petagramos de carbono, ¿no?, totales, y eso es producto, ¿no es cierto?, de las combustiones fósiles, ¿no es cierto?, de la combustión de combustibles fósiles, que representan 6.4 adicionales a la atmósfera, y un tema fundamental es la deforestación, ¿no es cierto?, de las emisiones por cambio de uso de la tierra, en particular deforestación y degraciando en bosques, ¿no?, que contribuye a 1.7. Pero la otra parte de la ecuación, ¿no es cierto?, es finalmente cómo quito yo estos los bosques, ¿no es cierto?, los ecosistemas remueven de la atmósfera un importante porcentaje o volumen absoluto de esas emisiones, ¿no es cierto?, entonces esto es lo que emitimos, esto es lo que removemos, pero emitimos más de la capacidad que removemos, y pues por eso es que tenemos este balance neto, ¿no es cierto?, pero una fuente importantísima de incertidumbre justamente tiene que ver con cuáles son las tasas de asimilación reales, son datos históricos de Mali del 2002, a partir de datos muy antiguos, ¿no es cierto?, pero tenemos un vacío persistente sobre cuál es el rol de los Andes y cómo justamente se están cambiando, y hay este proceso de termofilización, cómo podrían estar asimilando el carbono estos bosques, ¿no es cierto?, entonces esta es la estructura de la ecuación, ¿no es cierto?, de cómo el IPCC determina por defecto la cantidad de CO2 de la atmósfera, ¿no es cierto?, y entonces estos deltas de cambio, como les mencionaba, están asociados con alta incertidumbre a la deforestación, cada vez es más precisa las estimaciones, conforme avanza la ciencia tecnológica de los sensores remotos y los sistemas nacionales de monitoreo y alerta temprana de deforestación, ¿no es cierto?, pero seguimos teniendo una alta incertidumbre en el secuestro neto de los trópicos asociados particular a los ecosistemas de la montaña, ¿no?, porque muchos de estos datos provienen sobre todo de datos de la cuenca amazónica o ecosistemas tropicales muy bajos, ¿no? Entonces, solo para que tengan una idea, ¿no es cierto?, los bosques en total, ¿no es cierto?, tropicales tienen una enorme cantidad de carbono acumulado, ¿no es cierto?, tenemos 861 petagramos de carbono acumulados al 2007, un dato un poquito ya desactualizado, pero sigue siendo bastante importante, pero lo que quería resaltar es que el 42% de todo el carbono que está contenido en los ecosistemas, ¿no es cierto?, terrestres tropicales está contenido en la biomasa aérea y en sus raíces, ¿no? Y la otra cosa importante, ¿no es cierto?, es que del secuestro total del carbono de la atmósfera, el 55% es generado por los bosques tropicales nuestros, ¿no? Y entonces la gran pregunta, si es que desgregamos de esos 55%, ¿qué porcentaje se le puede atribuir a los bosques de los Andes? ¿No? Entonces, bueno, una cosa importante para que puedan entender qué es lo que ha pasado históricamente en este conocimiento, ¿no? Estos son datos de Oliver Phillips para toda la cuenca amazónica, históricos, ¿no?, de las décadas, de las tres últimas décadas del siglo XX, ¿no?, donde él reportaba en sus parcelas permanentes un incremento consistente de 0.71 megagramos de carbono por año, es decir, la productividad del ecosistema estaba determinada en que 0.7, o megagramos o toneladas, ¿no?, un megagramo equivale a toneladas, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, y obviamente hay variaciones, pero hay un tren positivo de que estos bosques estaban creciendo a una tasa bastante alta, ¿no?, pero sin embargo, posteriormente, ¿no es cierto?, esta tendencia va a cambiar, y va a cambiar porque hay una desaceleración de la capacidad de asimilación de los bosques amazónicos, producto de un crecimiento acelerado. Entonces, acuérdense que aquí los bosques estaban creciendo en una atmósfera cada vez más enriquecida en CO2, ¿no es cierto?, y parece ser que estas tasas tan altas de crecimiento están explicadas por una atmósfera mucho más enriquecida que aceleró o dinamizó el crecimiento y asimilación de los bosques, ¿no? Entonces, posteriormente, ¿no?, se publicó este artículo bastante famoso de Brienne en el 2015, donde tenemos los mismos datos, ¿no es cierto?, hasta lo que aquí están hasta el 92, 96, y se proyectan ya los censos del 2010. Y lo que vemos es que dramáticamente, pues realmente es dramático, ha habido un proceso de declive, ¿no es cierto?, aquí teníamos un incremento y aquí teníamos un declive de la productividad. Entonces, el cambio neto, que es lo que ustedes ven arriba, que no es otra cosa que la compensación, ¿no es cierto?, entre el incremento o la productividad total menos la mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, si es que restamos estos dos factores, tenemos el balance neto. Y el balance neto, conforme nos acercamos al 2010, es prácticamente cercano a cero. En muchos casos, de hecho, cercano a cero, en realidad, ¿no es cierto?, ¿qué quiere decir eso?, que la productividad que estamos ganando, ¿no es cierto?, se pierde por las altísimas tasas de mortalidad de estos árboles, ¿ya? ¿Qué es lo que está determinando esta alta mortalidad? Parece ser que son dos factores. La una es el crecimiento histórico pasado, ¿no es cierto?, este crecimiento acelerado, producto de mayor concentración de CO2 que dinamizó la asimilación de biomata, ¿no es cierto?, estos árboles están llegando a un periodo ya de vejez, ¿no es cierto?, cumplieron más rápido su vida, ¿no es cierto?, entonces el tiempo de residencia del carbono en el ecosistema está acortado, y por lo tanto, simplemente se están muriendo más rápido. Y la otra cosa es que en el 2005 y en el 2010, de hecho, hubieron dos sequías, sobre todo la del 2005 fue enorme, en el caso de una de las sequías más grandes, la sequía documentada de los últimos 50 años, más dramática de todo el Amazonas, ¿no? Y esa altísima sequía generó o exacerbó las tasas de mortalidad y los bosques no han podido recuperarse. De hecho, hay un artículo reciente del 2020 de Hubao sobre este que compara los datos amazónicos y africanos que no lo puse por tiempo de la charla, pero lo que confirma es que se mantiene este proceso de declive de la productividad y que cada vez somos menos capaces de remover CO2 de la atmósfera a tasas referenciales históricas del siglo XX, ¿no? Y parece ser que esa tendencia se va a mantener, ¿no? Entonces, esto hace que los bosques andinos, ¿no es cierto?, entonces tengan un rol importantísimo, porque si no el balance de carbono que demostrábamos antes estaría más, ¿no es cierto?, está sucediendo, hay algunos ecosistemas que están removiendo más para mantener los niveles en 420 partes por millón, si no debería ser mucho más. Entonces, ese es un poco el contexto del análisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los bosques andinos? La idea es que cogimos las mismas parcelas, o tomamos las mismas parcelas de los Andes, que les mostraba con el análisis de termofilización, y escogimos aquellas áreas o parcelas específicas que tenían mayor dinámica de cambio temporal, ¿no es cierto? Entonces, ensamblamos esta base de datos grandes, y lo que tratamos de ver es cómo ha cambiado la asimilación de carbono a través del tiempo en estas parcelas, y las llevamos al paisaje, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa que vimos, ¿no es cierto?, es que efectivamente hay un efecto sustantivo del gradiente latitudinal, nuevamente aquí, confirmando un poco lo que hemos estado hablando, y las tasas de carbono, ¿no es cierto?, conforme nos acercamos a los trópicos, casi que se duplican, ¿no es cierto?, respecto de los bosques subtropicales argentinos, por ejemplo, ¿no es cierto?, serían los bolivianos, peruanos, estos son los ecuatorianos, colombianos, ¿no? Entonces, hay una tendencia incremental, significativa, de tener un efecto de, más cerca al Ecuador, más productividad, ¿no? Interesante, no encontramos lo mismo con la elevación, ¿no?, contrario a lo que esperábamos, ya hay un efecto importante del disturbio humano, que realmente es lo que probablemente está controlando la dinámica del carbono, ¿no es cierto?, y la productividad igual, ¿no es cierto?, entonces encontramos más o menos que los bosques subtropicales tienen una tasa de productividad anual de asimilar un gramo o una tonelada o un megagramo de carbono al año, mientras que los que están cerca de las zonas ecuatoriales están asimilándolo más o menos al doble, ¿no es cierto?, 2 o 2.5, con variaciones, ¿no es cierto?, y no encontramos un patrón ni en la altura ni en la latitud con la mortalidad de los bosques, ¿no? Entonces, esto nos llevó a pensar muchísimo qué es lo que está controlando estos factores, ¿no es cierto?, y parece ser que es el disturbio, ¿no? Y bueno, de hecho, eso es lo que encontramos en los análisis. Entonces, son unos modelos, se llaman ecuaciones estructurales, que lo que permiten es entender diferentes factores ambientales bióticos, ¿no es cierto?, es decir, justamente hablábamos de la importancia de los factores regionales grandes climáticos y de los factores biológicos comunitarios de escalas locales. Bueno, entonces, estos análisis te permiten integrar ambos factores y también incluso la diversidad funcional, ¿no es cierto?, de cómo están estructurados filogenéticamente incluso estos bosques, cuál es la relación que tienen con tasas de asimilación por micorrifas. Bueno, una serie de parámetros que ahorita creo no viene al caso. Creo que lo importante y lo que les quiero comentar, ¿no es cierto?, es que la tasa de cambio que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, es decir, cuánto incrementan los bosques, están explicados en gran medida, ¿no es cierto?, por los gradientes térmicos, ¿no es cierto?, y aquí resume fuertemente tanto los patrones térmicos como los patrones de precipitación. Ambos efectos regionales tienen y controlan los efectos de asimilación. Y por otro lado, ¿no es cierto?, esta es la termofilización, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la tasa? La tasa de mortalidad que vemos de los bosques, ¿no es cierto?, es en gran medida explicada por la tasa de mortalidad producto justamente de un efecto de calentamiento que lleva a una mortalidad. Este es beta, lo que quiere decir es cuál es el efecto de la probabilidad de mortalidad no natural de los bosques, ya sea por sucesión o por un efecto adicional. En este caso lo que vemos es que la sucesión histórica, el efecto histórico de disturbio de estos bosques por efecto humano, junto con la termofilización producto del cambio climático, en gran medida es el gran factor que explica la dinámica de carbono en estos bosques, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hace 30, la mayoría de estos bosques tienen 30, 40 años de ya no tener disturbio en la mayoría de los casos, pero sufrieron un disturbio histórico, están recuperándose progresivamente, y es una dinámica sucesional que evidencia la capacidad de auto-regenerarse del bosque cuando eliminamos presiones. Pero esta tasa de regeneración va a conllevar mortalidad, pero esta mortalidad está amplificada o magnificada por las tasas de termofilización. Entonces, el efecto combinado de ambos factores es lo que determina finalmente las tasas de cambio, ya sea de la productividad o de la mortalidad, que en esencia finalmente determinan la productividad del ecosistema. En todo caso, lo que sí hemos encontrado es que estas tasas de crecimiento de los bosques en carbono son mayores que las tasas de asimilación que tienen los bosques amazónicos. Es sustancialmente mayor, y entonces lo que podría considerarse es que gracias a la productividad actual observada en el gradiente de los Andes, la capacidad de asimilación es mayor que una de la Amazonía, y en escenarios de cambio, estos bosques podrían convertirse en escenarios fundamentales de mitigación al cambio climático. E incluso las tasas de asimilación superan las tasas de deforestación, porque acuérdense que tenemos también un proceso de emisión por deforestación, pero si contrastamos a escala de paisaje lo que asimilan los bosques hoy por hoy y lo contrastamos con lo que sucedió hace 11 años atrás, vemos que hay un cambio neto positivo y que supera incluso la pérdida de unidades de masas boscosas por deforestación y la emisión de CO2 producto de esa deforestación. En esencia, eso creo que es el principal mensaje de estos resultados. Blanquita, ¿sabes cómo estoy? ¿Tengo todavía dos minutos o estoy ya pasado? Estamos un poquito pasados, pero si terminas en dos minutos para darle paso a Blanca y abrir nuevamente el espacio de preguntas. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que quería mostrarles, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, estos son los valores por rango altitudinal de los Andes en función de la elevación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cuánto había al inicio de los censos, ¿no es cierto? Inicios del siglo XX y I, entre el 2000 y 2003, ¿no es cierto? El promedio de cada de los stocks de carbono por hectárea y su variación, ¿no es cierto? Este es el valor promedio de todas las parcelas y este es el valor promedio general promediado para todo el rango de elevación en los Andes, ¿no es cierto? De 500 a 3.600, este del promedio son 70 toneladas. Lo interesante es cómo al final del periodo, ¿no es cierto?, en los análisis de hechos, todas las áreas o los rangos, excepto este rango medio que les pude hablar, porque incrementan en su capacidad de asimilación. Entonces, en promedio, los Andes pasaron de tener 70 toneladas de carbono por hectárea en su biomasa aérea a tener 77, ¿no es cierto? Es decir, hay un cambio neto de 7 toneladas de incremento positivo a lo largo de 11 años, ¿ya? Si es que eso lo traducimos a la cobertura de bosque disponible en kilómetros cuadrados, a esos periodos promedios de referencia de los censos analizados, ¿no es cierto?, quiere decir que pasamos de tener 3.83 petagramos en los Andes a tener 4.12 petagramos, ¿no es cierto? Y eso es lo que me refería cuando si contrastamos, ¿no es cierto?, en el 2003 había 547.000 kilómetros cuadrados de bosque en los Andes, y hoy tenemos 534.000 kilómetros cuadrados. Esto ha habido un proceso sustancial de pérdida y sobre todo hoy concentrado en el rango más bajo, que es justo el que yo les hablaba, tenemos mayor termofilización y mayor tasa de deforestación. Esto lo único que hace es confirmar justamente estas áreas de exposición a mayor cambio. Y pese a esa pérdida, que siendo los bosques más ricos en carbono, ¿no es cierto?, mantenemos todavía un valor neto positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de crecimiento de asimilación de carbono en los Andes, producto de los disturbios humanos históricos pasados, más el incremento de carbono por acumulación de mayor CO2 y mayor temperatura, genera un balance positivo que supera la deforestación. Obviamente este es un punto de equilibrio, va a llegar a un punto en que simplemente si la deforestación continúa, ¿no es cierto?, la capacidad de la unidad fotosintética de asimilación, es decir, la masa boscosa, va a llegar a un umbral que su tamaño va a ser demasiado pequeño y no va a poder simplemente hacer un offset de la deforestación, ¿no es cierto? Y la otra cosa es que obviamente vamos a llegar probablemente a un umbral térmico en que los bosques van a generar pérdida y anuas asimilación, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede en los próximos 20 años en términos de la tasa de calentamiento, la reducción de la deforestación y el incremento de tasas de revegetación a través de estrategias de restauración, por ejemplo, son fundamentales para que este balance o se incremente o al menos se mantenga, ¿no es cierto? Pero en 20 años, bueno, sabremos qué va a suceder, ¿no? Pero hay muchos señales de que eso no va a ser así si es que mantenemos ambos patrones de deforestación proyectada, ¿no es cierto? De 0.7, 0.8, de tasas anuales de deforestación, ¿no es cierto? En el Ecuador, por ejemplo, tenemos tasas de entre 70 y 90 mil hectáreas al año, que yo creo que se volvieron a disparar ahora con la pandemia, y seguimos con tasas grandes de calentamiento, ¿no? Entonces, esos son los dos factores fundamentales que van a determinar el balance futuro de estos ecosistemas. Y con eso me quedo. Gracias. Bueno, como Francisco ya les habló del tema del cambio en las temperaturas y las consecuencias, ¿no es cierto?, para la productividad del sistema, y un poco el enfoque que quería dar a la charla es de todos estos cambios que están sufriendo los ecosistemas neotropicales y los ecosistemas andinos, y cómo esto va a afectar a los ríos, a su funcionamiento y a la biodiversidad. Entonces, uno de los primeros cambios que vamos a tener con este cambio en temperatura es que vamos a tener una variación importante en la precipitación. Como ya dijo Francisco, hay una especie de sequía en la Amazonía que ya se está viendo, esto es algo que ya se había predicho, y en cambio en la zona pacífica lo que se prevé más bien es un tema de aumento de la precipitación. Tenemos unas tasas de deforestación bastante grandes y de reforestación con especies introducidas, por ejemplo, hacia la parte de Chile y Argentina, expansión de la agricultura, tenemos mucha pérdida de hábitats de ripario y de llanuras de inundación. Latinoamérica es la zona que tasas más altas de urbanización tiene, esto aumenta las superficies impermeables y la contaminación del agua, ya que el promedio de tratamiento de aguas de la región está alrededor del 20% de tratamiento de aguas residuales. A eso le vamos a sumar ciertos temas de regulación de caudal, mucho para obtención de energía hidroeléctrica, explotación minera y petrolera, sobrepesca y especies invasoras en los ambientes acuáticos. Entonces aquí tenemos algunos de los principales, este es el río Mopocho en Santiago, totalmente canalizado, la ganadería aquí en los antes del Ecuador, muy importante los impactos que tiene, no es cierto, se eliminan totalmente los bosques de ribera, hay deforestación, las zonas de inundación han desaparecido por la agricultura, hay minería, no es cierto, desde los 5.000 metros con toda la contaminación que se conlleva hacia abajo y embalses desde el embalse de Manduriaco, el río Guayabamba, que es un embalse que tiene múltiples efectos, uno de ellos es que al embalsar agua contaminada, en realidad está emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, entonces deja de ser energía limpia, porque este embalsamiento es un factor que incluso aumenta la emisión de gases de invernadero. Entonces, como les explicaba, tenemos toda esta región de los Andes, con amplias zonas de urbanización, también tenemos un aumento de conflictos socioambientales por explotación, aquí cada puntito naranja, son conflictos mineros, desierto y vemos que toda la cordillera de los Andes está poblada de conflictos por minería, también por concesiones de agua peritroeléctrica, que son los puntitos azules. Entonces, una serie de conflictos que se generan a raíz de estas explotaciones, digamos, y uno de los factores importantes es el tema del agua en los ríos por la contaminación que causa. Y aquí, en el último mapita, tenemos todas las represas hidroeléctricas planeadas en operación, en construcción que hay y vemos que se corta la conectividad principalmente de los ríos de la cordillera de los Andes con la cuenca amazónica. Entonces, varios impactos que están dándose simultáneamente en los ríos andinos. Entonces, este es el típico paisaje andino, ¿no es cierto? Con ciudades, con producción, con volcanes y todo esto va a tener, ¿no es cierto?, un efecto importante en los ríos, ya que los ríos son receptores de absolutamente todo lo que pasa en la cuenca, desde el cambio climático a todas las intervenciones humanas. Y estos cambios, ¿no es cierto?, van a ser distintos en el continuo del río y van a ser acumulativos en muchos casos. Los impactos de la montaña que tengamos, ¿no es cierto?, en ríos de montaña, en las zonas de montaña, se van a ver vistos en los ríos y estos se van a exportar cuenca abajo. Entonces, aquí les voy a presentar un poquito unos datos que tenemos también de la cuenca de Guayabamba del periodo entre el 2004 y el 2017 y les voy a hacer algunas explicaciones de lo que hemos visto a lo largo del tiempo. En estos primeros mapas tenemos en verde cómo ha ido incrementando las zonas agropecuarias, ¿no es cierto?, en la parte alta del río Guayabamba y cómo, ¿no es cierto?, en la zona, este color amarillito, es la pérdida de mosaico agropecuario a otro uso, en general, este sería un uso urbano y esto se evidencia en este otro mapa en donde el verde tenemos el uso urbano, ¿no es cierto?, y aquí la pérdida de uso urbano a otro uso que en general ha sido a zonas agrícolas. Aquí vamos a ver algunos datos de eutrofización, esto es de enriquecimiento de nutrientes, ya sea por ganadería o por aguas residuales, estos en el primer mapa tenemos los datos del 2004 y aquí los datos del 2017 y vemos, ¿no es cierto?, cómo la urbanización ha influido un montón en esta entrada anormal de nutrientes a la cuenca y esto, la consecuencia de esto es que se producen estos blooms, estos florecimientos de algas que acaban con la vida acuática o con la mayoría de la vida acuática. Y también una consecuencia de esta entrada abrupta es que se ha perdido, ¿no es cierto?, las zonas de Rivera, la vegetación de Rivera que actúa como una especie de cernidor de buffer que detiene la entrada de todos los contaminantes del área de drenaje y aquí en los puntitos rojos tenemos donde prácticamente el bosque de Rivera ya no existe o está en un estado deplorable como basural o totalmente deforestado y tenemos las zonas un poco en mejor condición aquí en los colores azules y verdes concentradas en zonas de áreas protegidas, ¿no? A nivel de la fauna acuática que se resume un poquito muy simplificado aquí que nos dice cómo es la calidad del agua porque al vivir en el río estos insectos son una especie de testigo de lo que va pasando en el río vemos que la calidad del agua se ha ido deteriorando hacia cuenca arriba y esto mucho tiene que ver con este avance de la urbanización que no ha ido acompañado de un avance del tratamiento de aguas residuales es decir las aguas residuales todas estas nuevas zonas urbanas se ponen en los ríos sin ningún tratamiento y esto ha hecho que la calidad ecológica de los ríos que ya era mal en el 2004 ya éramos una ciudad bastante deficiente a nivel de respeto a los ríos pero en realidad ahora somos peores increíble pero cierto hemos empeorado esto esto no es una exclusividad de Quito muchas ciudades andinas hacen lo mismo y vemos que esto en un escenario de cambio climático donde los recursos hídricos van a disminuir seguir contaminando los ríos a esta tasa es realmente preocupante porque va a haber una disminución de la disponibilidad hídrica y no hay un plan de reparar estos ecosistemas para que sigan siendo funcionales y para que haya disponibilidad de agua para otros usos humanos hicimos un análisis de cómo se pierden las familias de insectos acuáticos comparando la ciudad de Quito con puntos cercanos no urbanizados y lo que vemos es que perdemos el 87% de las familias de insectos acuáticos en los ríos en los ríos de Quito y también perdemos prácticamente todos los grupos funcionales alimenticios a los que pertenecen esos insectos acuáticos es decir se simplifica tremendamente la comunidad por acción principalmente de las aguas residuales y aquí comparando la riqueza y la diversidad vemos que a tan solo un 3% o 4% de urbanización en el área de drenaje en la cuenca ya caen todos los índices de diversidad y esto se da principalmente por esta presencia amplia de aguas residuales en toda la en toda la cuenca que hace que se pierda la diversidad acuática otro problema importante son los plásticos ¿no es cierto? los plásticos contribuyen con más del 80% de los microplásticos al mar y estos los ríos de Quito y los ríos de esta cuenca baten récords mundiales ¿no es cierto? de microplástico por metro cúbico de agua comparado con datos de otras partes del mundo y cuando analizamos el efecto en la fauna vemos que independientemente de que los ríos sean de referencia o estén conservados o medianamente alterados o muy alterados en absolutamente todos estamos encontrando plásticos ingeridos por los invertebrados lo que quiere decir que este es un problema global ya que se ha visto que los microplásticos incluso están llegando por la lluvia a zonas remotas como glaciares o bosques protegidos y hemos hecho intentos con varios indicadores estos son indicadores virales ¿no es cierto? los virus en general son exclusivos para los intestinos de distintos grupos de animales y lo que vemos aquí es que solo no encontramos estos virus de heces fecales en zonas protegidas que son las áreas celestes luego los puntos verdes son virus adenovirus humano ¿no es cierto? que quiere decir que las aguas están contaminadas con fecas humanas principalmente y los verdes son virus bovinos de vacas lo que quiere decir que hay todas estas zonas tienen un amplio impacto de la ganadería en amarillo tenemos virus de pollos entonces ahí se ve claramente donde se concentran estas actividades y que no hay ningún tipo de mitigación de impacto porque prácticamente se les detecta ampliamente en el río ¿no? entonces distintas soluciones para distintos problemas más respeto de las zonas de ribera sería una buena solución aquí recuperar áreas de ribera y aquí en las zonas donde está el azul definitivamente las plantas de tratamiento de agua residuales son urgentes y esto es un riesgo ¿no es cierto? también para la salud humana hay una conexión los Andes son zonas muy pobladas que tienen muchos usos de suelo mucha gente usando esta agua y si ciudades como Quito ubicadas a 2.800 metros no tratan sus aguas residuales estamos exportando también virus que pueden afectar a otras poblaciones humanas y que pueden ser como en este caso el SARS-CoV-2 en esta época de pandemia fue ampliamente detectado en los ríos de Quito pueden constituirse una vía ¿no es cierto? para perpetuar patógenos y vías sonóticas ¿no es cierto? que lo que hagan es mantener ¿no es cierto? a través de la contaminación del agua saltar a poblaciones silvestres o a ganado y que esto reinfecte a los humanos ¿no es cierto? aumentando las probabilidades de que vuelvan a haber epidemias y pandemias los retos ¿no es cierto? que los ríos vuelven a pasar por donde pasaban y que cada evento de lluvias fuertes en estos escenarios impermeables urbanizados causa desastres entonces algo que vemos cada invierno en muchas de nuestras ciudades y estos cambios se dan más rápido que las soluciones o que la mitigación entonces hay estos problemas graves que además exportan en cuenca abajo afectando la biodiversidad y los usos de suelo que se le da abajo hemos sido muy buenos planteando fondos de protección de fuentes hídricas para agua potable para las ciudades pero somos nefastos en prevenir cómo nuestros impactos se exportan cuenca abajo entonces hay una serie de opciones de infraestructura verde que se tienen que implementar de forma muy acelerada en las ciudades andinas por este contexto de esta variación de la altitud y el uso que tiene el agua y también porque las ciudades andinas ¿no es cierto? que no han sido bien planificadas los ríos son los últimos espacios verdes y los convertimos en cloacas y en basurales pero los niños por ejemplo necesitan estos espacios aquí les quería mostrar este es el río Machangara en Quito y aquí me está el presidente del barrio en el sur de Quito me está diciendo hasta dónde llega el agua cada vez que crece el Machangara esto inunda casas inunda escuelas y bueno la mala planificación del paisaje andino es una de estas consecuencias de que esto pase en la ciudad principalmente porque la ciudad creció en el espacio del río pero cuando se inunda se inunda con aguas 100% residuales son aguas de alcantarilla metiéndose en la casa de la gente y bueno este es el el resumen de un trabajo que he hecho con muchísima gente entonces aquí un poco para darles el reconocimiento y y y y y Gracias.